Hola ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video Por acá, Miguel Eduardo González Arroba, Miguel Arte Final en todas las redes sociales Hoy, nuevo video Sí señor, llegando a Palo Negro Municipio Libertador Aquí en mi estado Aragua, Venezuela Si tú eres de Palo Negro Bueno, bienvenidos a este recorrido Espero que te traiga muchos recuerdos Y puedas ver cómo está tu pueblo Yo también soy de aquí, de Palo Negro Toda mi vida viviendo En este sector, así que aprovecho Para mostrárselos, voy por aquí Por la entrada de la Organización del Orticeño Del lado derecho y del lado izquierdo La ciudad socialista De la base aérea Libertador Por supuesto te invito A que te suscribas al canal, actives la campanita Y formes parte de este Giro que vamos a estar haciendo Por Palo Negro, aprovecho también para saludar A Alfredo José Que está siempre ahí pendiente De los videos, también Charon Que escribió desde Colombia Saludos Charon, que bueno que estés allí Activa en la jugada Yanit Petz, también activa en la jugada Elma, activa en la jugada También Bill, activa en la jugada Sandro, mucha gente escribiendo Así que saludos a todos Los que siempre dejen allí Sus comentarios Ya voy entrando A Palo Negro Que tal, como ven el sector Están reparando aquí esta calle Bueno, Palo Negro se ha convertido en Un pueblo muy comercial Fíjense como vemos Muchos comercios a los lados Que sin duda alguna Le dan vida A lo que es Este sector Llegando aquí Esta esquina muy popular Donde está la funeraria También Talleres Tiendas de mascotas Así que deja tu comentario Y comparte este video Si eres de Palo Negro Y te trae recuerdos Este recorrido Definitivamente Si tú eres de este pueblo Has pasado por esta calle Porque es Prácticamente La calle principal Con la avenida Bolívar Son Siempre transitadas Por Muchas Personas ¿Qué tal? Bueno, bonita Bonita tarde Aquí en Palo Negro Estado de Aragua Miren como se ven Esas nubes Espectaculares Y bueno Esta calle Sin duda alguna Marca Lo que es la entrada De este pueblo Ya llegando aquí al final Voy a cruzar A ver Hacia donde agarro Voy a cruzar Hacia la izquierda ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Fíjense que Bueno Hasta ahora ya están cerrados Muchos comercios Por ahí Este comercio Aquí en la esquina Es muy importante Además Este sector Aquí en la izquierda Donde acabamos de ver Esa mesita Ahí venden Unos dulces Espectaculares Que son muy tradicionales De este pueblo Del estado de Aragua Palo Negro Es Un pueblo Que sin duda alguna Tiene mucha suerte Porque está muy cerca De Maracay Creo que Está Para ser uno De los pueblos Más cercanos A la ciudad Es el que está Como más Directo En llegar Bueno Turmero también Te puedes llegar Por la intercomunal Pero no sé Si es porque Estoy acostumbrado Ya a recorrer La topista Los aviadores Y llego de Maracay A Palo Negro Prácticamente en 10 minutos Para mí es súper Súper rápido Pero mucha gente Cree que Palo Negro Es muy lejos Y no Vale Es cerquita Además Con El tema De La apertura Del centro comercial Los aviadores Bueno Palo Negro Ah Ha tenido un impulso Definitivamente Aquí voy Palo Negro Estado Aragua Venezuela Aquí estoy En la avenida Paramaconi Si mal no recuerdo Yo no me sé mucho Los nombres de las calles Y Menos de Palo Negro Así que Usted Si sabe Cómo se llaman Las calles Por favor Déjenmelo allí En los comentarios Fíjense El comercio Abierto Algunos negocios Estoy grabando esto Un fin de semana En la tarde Que regularmente Y a estas horas Las Los negocios Están cerrados Aquí vamos Recorriendo esto Si usted quiere colaborar Con este canal Bueno Recuerde que puede dejar allí Su comentario Vía Paypal O mejor dicho Su aporte Vía Paypal El correo de Paypal Es MiguelArteFinal Arroba Gmail Punto com Cualquier aporte Será bien recibido Y por supuesto También tenemos La opción De la cuenta CL Si usted quiere hacer Algún tipo de aporte El correo CL Es FreddyGonzalez Arroba Hotmail Punto com Ese es el correo CL Donde usted puede hacer Su aporte Su colaboración Para ayudarnos En este canal Vamos a ver Vamos a recorrer Los barrios De Palo Negro Este creo Que es el sector De Santa Ana Mucha gente Me ha dicho Miguel Recorre Santa Ana Recorre Otros lugares De Palo Negro Y bueno Aprovecho Para meterme Por acá Por este sector Y conocer De primera mano Cómo está la zona Un poquito De huecos Aquí En estos barrios De Palo Negro Importante El llamado A la Alcaldía De Libertador Para que Bueno Se activen allí Con los huecos Con el bacheo Ojalá que Y bueno Cuando usted Vea este video Tenga Un bonito recuerdo Y ojalá que Cuando usted vuelva A pasar por estas calles Ya no estén así De rotas No debe ser No debe ser Pero bueno Aquí vamos Recorriendo Palo Negro Estado Aragua Venezuela Allí estamos Llegando ya A la avenida Bolívar Vamos a recorrer La avenida Bolívar De Palo Negro De punta a punta Esto del lado derecho Es el liceo Bueno Quedaba por allí Quedaba por allí El liceo Trinoselis Ríos Carlos Blanco Galeno Saludamos a toda la gente Que estudió En ese liceo Que sin duda alguna Es El más importante De aquí De Palo Negro Fíjense que Bueno En este sector También hay huecos En la avenida Bolívar Ojalá que Lo resuelvan Pronto Bueno Bueno ya está Ahora La avenida Bolívar Está Cerrada Prácticamente Muerta Esa Esta zona Ya la gente Descansando En sus hogares Entonces Sábado Cinco De la tarde Aproximadamente Bueno Seguimos Recorriendo Palo Negro Ya Estamos Llegando a El Taburiente Venden un pollo Bien sabroso No tengo tiempo Que no Que no compro Pollito allí En el Taburiente Pero En su época Hermano Cuando Cuando me la pasaba Comiendo pollito allí Bueno muy bueno Está abierto El Taburiente Ya esto es pleno centro De Palo Negro Muchos comercios O prácticamente Todos los comercios Cerrados Bueno esta Licorería aún Está abierta Vamos a ver Otro negocio Por aquí Abierto De comida La ferretería Panaderías Alguno Que otro negocio Cierra tarde Así que deja tu comentario Y comparte este video Si eres de Palo Negro Si estás fuera de Venezuela Bueno Así está Tu pueblo Palo Negro Tiene Esa cultura La gente cierra Muy temprano La gente aquí En los negocios De Palo Negro Y Por eso vemos Que muchos negocios Están cerrados Otros Bueno si se quedan Un poco más tarde Pero sería bueno Que Que cambiara eso Que los negocios Estuviesen abiertos Mucho más tiempo Pero me imagino Que Los dueños de negocios Cierran Porque hay poco movimiento Pero Yo creo que es una costumbre Del pueblo Yo me acuerdo También Hace mucho tiempo Que De días de semana Antes A las 12 Cerraban Y venían abriendo A las 3 de la tarde Hasta las 6 Hace años No sé si ese horario Todavía se estará cumpliendo Usted que vive en Palo Negro Y hace vida Diariamente por acá ¿Cuál es el horario De los negocios? Por ejemplo Un sábado A las 6 de la tarde Hay chance Hay vida Aquí en la avenida Bolívar de Palo Negro Poca Poca afluencia Mucha afluencia Es normal Lo que estamos viendo Oh Es una coincidencia Que hoy Hayan poco movimiento En el sector Aquí en esta parte Bueno Siempre Hay mucho Movimiento de carga En este local Que vemos En el lado izquierdo La verdad Que siempre Hay movimiento de carga Mucha Mucha gente Comprando allí En los días De semana Así que Esta parte Precisamente Este sector De la avenida Bolívar Ha agarrado Mucha 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 vida Con esas distribuidoras Que colocaron aquí Bueno Aquí estamos Llegando a la iglesia El mercado La lucha Si mal no recuerdo La plaza Bolívar De Palo Negro Más mercaditos Otra panadería Esta carnicería Que bueno Creo que están Están abriendo Cerrando Creo que están cerrando Por la hora Ya por aquí Bueno Casi finalizando Lo que es La avenida Bolívar De Palo Negro En el estado Aragua Recuerden que Pueden dejar su comentario Allí Y bueno Para apoyar el canal Por supuesto Suscribirse Si tienen la oportunidad De dejar allí Su suscripción Activar la campanita Eso ayuda mucho A este canal Está la gente De Recifrenos Carlos El Banco de Venezuela Otra panadería Una tienda De artículos De limpieza Farmacias Y pare usted De contar Ya lo sabe Si quieres colaborar Con nosotros Recuerda que tenemos Una cuenta de Paypal Cualquier aporte Es bien recibido El correo de Paypal Es miguelartefinal Arroba gmail.com Esto nos ayuda mucho A financiar Más de todo La gasolina Que está carísima Y por supuesto Vía CL Freddy González Arroba Hotmail.com Si tienes cuenta CL En cualquier Parte de Estados Unidos A ver Bueno ya Finalizando La avenida Bolívar Agarramos este sector El sector de Okumarito Vamos a cruzar Por aquí Por Okumarito A ver Cómo está esto Yo cuando chamo Me la pasaba mucho Por aquí En Okumarito Fiestas Rumbitas Cosas Un sector De mucha tradición También aquí En Palo Negro Así que saludemos A toda la gente De Okumarito Bueno Lamentablemente Aquí en Palo Negro Tenemos que manejar En zig zag Por el tema De los huecos Deja tu comentario Si ya han arreglado Algunos de estos huecos A la hora de que Estés viendo este video Y bueno Por supuesto Si eres de Palo Negro Comparte este video Con todo el mundo Para que vean Tu zona Tu sector Un Pueblo Humilde Pero honrado Y trabajador Palo Negro Pero la gente De aquí Es muy Muy abierta Muy chévere Nos saludamos A grandes amigos De aquí De Palo Negro A Alexander A Luis A Nuestro pana Vladimir A Jesús A mucha gente Que siempre Hemos tenido Muy buena relación Aquí En Palo Negro Estado de Aragua Por supuesto Te invito a que te suscribas Al canal Actives la campanita Formes parte De este giro Que siempre Hago En este caso Nos tocó Palo Negro Bueno ya de regreso Recuerden que yo soy Miguel Eduardo González Cuídense mucho Será hasta la próxima Adiós Música